Milet Figueroa continúa brillando en la pista de baile de Bailando 2023. La bella peruana ingresó a la pista y no dudó en darle un beso a su novio Marcelo Tinelli frente a todos. La pareja ya no esconde su amor y hasta se dicen te amo. Milet Figueroa sorprendió al bailar una cumbia argentina y tuvo buenos puntajes del jurado, aunque ella indicó que no cree que gane el concurso, ya que pueden decir que todo está arreglado, la peruana continúa divirtiéndose en la pista. Por otro lado, Milet Figueroa estaría llegando al Perú en las próximas horas y se quedará por 5 días para luego regresar a los brazos de su amado y recibir el 2024. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.